Hola chicos como estan el día de hoy aquí en checkers vamos a crear un nuevo episodio de smoofer operation chicos así que nada vamos a cargar esto de una vez y darle a nuestro call center ya hemos expandido nuestro nuestro empezado un poco más e incluso llegué a soñar con este juego y aún queremos sinceramente completar lo que es el inbound lo que es el OB y lo que es el BO que no sé lo que es creo que es o no me acuerdo pero bueno queremos mejorar eso y acá tenemos una capacidad o sea de 500 de 200 y de ciento y tanto si llegamos a las metas estipuladas nos pagan un bono extra y ganamos más plata así que la idea sería esa y estos limpiadores ya no se la pueden con todo el trabajo así que bueno necesitaré más de otras maneras pero bueno dentro pueden hacer por el momento algo hacen así que no no sé si sea tan mal el trabajo que tienen con un limpiante la verdad lo que puedan limpiar entonces ya tenemos algo nuevo que es esto que vale 800 pero ahora no la voy a construir la verdad por ejemplo a ella la voy a dar de ocasiones entonces está muy cansada y la verdad que no me conviene lo más probable es que renuncie y trabajar descansados no creo que como les digo trabajen muy bien y va a renunciar de todas maneras eso se los aseguro recién la gente está volviendo a trabajar y tenemos un poquito una desgracia aquí con algunos computadores los IT deberían solucionarlo lo antes posible y tenemos a nuestra burrista que está tratando de hacer el mejor trabajo posible tratando de desanimar a las ventas así que vamos a ver qué es lo que sucede la verdad pues aquí aquí hay aquí hay una cosa que debería de cambiar change client si vamos a echarle client si porque ya dejó de producir con el OB y necesito que produzca con otra cosa definitivamente todos los computadores están que explotan y si están que explotan tenemos cuatro computadores que explotaron a ver si este de mi nada arreglaron que sea uno más ya hemos juntado cuatro mil hemos sacado dos bonos de 200 así que no está mal para nada pero aún así necesito más plata no puedo poder invertir todavía por lo menos por ahora no lo necesario sería por el momento mi gente tengo pisos hasta el piso hasta el piso treinta y tantos 40 imagínense son demasiados pisos que no Gracias. 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 Perfecto. Sí. Save game. Y aquí. Gracias. 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 voy a hacer inbound, ya tengo plata asi que voy a hacer inbound voy a hacer operation, si, una deca si, 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 y voy a hacer otra manas la verdad y me quedo con eso y voy a hacer agentes de inbound, que creo que es lo mas barato ah, pero cada agente cuesta 300 asi que bueno, voy a intentar no gastarme todo, ya me gaste casi todo voy a hacer estos 3 pisos de lo mismo y al medio, todo un ascensor igual, y al medio voy a poner los otros 2 pisos que me faltan pero, y bueno, y técnicos tendría que ponerlos a este lado, la verdad si, a este lado, tiene que ponerlo vamos a ver pues cada vez me estoy expandiendo un poco mas y claro, igual tienen que darse la vuelta completa para poder llegar al otro lado y eso es un poquito tedioso, yo creo que para ellos hay un trabajador que esta enfermo y que se esta yendo a casa estoy produciendo la mayor cantidad de plata, la verdad y la verdad que el inbound es bien, osea, el servicio que necesitamos tiene que ser bien grande porque no ok, no va a satisfacer el el 100% la verdad y ya estamos con el tiempo chicos, asi que ya saben, sugirense me caen acá arriba dejenme like en el video, comenten mejor y saben que bajo me van a ganar el link que hice únete al equipo en la 100 clic y los va a llevar directamente a TGN y desde ahi pueden unirse a la causa mas que todo eso chicos, ya saben lo que pueden hacer esperar a que les respondan ehh y si les responden, obviamente, ya saben, lean el contrato, no los firmen de inmediatamente asegurense de que realmente es lo que ustedes quieren entonces you got an HM, you run your company for 25 days entonces me gane 1000 por ya llevar 25 dias en mi oficina ehhmm y vamos a intentar mas gente de una vez pero nos falta plata porque necesito un ascensor osea necesitaria un ascensor aquí a este lado porque de este lado no esta 3000 hermano, no me alcanza nada, eso me alcanza por ahora asi que bueno, eso chicos, eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado y ya lo saben, los veo en otro episodio de The Operation Smoover o algo asi por el estilo asi que nada, cuídense y los veo pronto y ya no no ni y ya no ni y no ni Gracias por ver el video.